¡Suscríbete al canal! Armin, vamos a poner a Armin, vale, para refrescarnos la memoria para quien no se acuerde, Armin, Alexi, nos quedaron monísimos la verdad Y a ver, es que se nos están ocurriendo ahora muchas cosas y quiero hacerle otro estilo, es que es Armin, bof, que color Lo malo es que no hay una morada, pero le podemos poner esta azul y podemos ponerle los pantalones de otro color Así, así me gusta, gente Y a Alexi, es que son demasiadas cosas las que me gustan para Alexi ¿Por qué le veo tanto con esto? Es que está divino Y luego aquí en formal ¡Ay, qué guapo! Lo dejaremos, por favor Es muy Alexi La naranja, gente La naranja o la rosa Que es la rosa súper bonita Uy, creo que me he pasado un poco con las tetas, ¿no? Ah, pues no, es que tiene pecho él Vale, y por aquí, ah, ya le puse, le planté todo esto ¿Por qué le quiero hacer tantos looks a este señor? Porque es divino Es que todo es muy Alexi ¡Ay, adoro! Oli, Helen La verdad, yo te sigo desde que empezaste a jugar CDM en Tereazo Pococu, estabas en Twink y vine a apoyarte corazón rojo Te mando muchos besos, te quiero, Helen Toma, siempre me harás sonreír Me alegro mucho, Najia No fue por decisión propia lo de dejar de subir corazón de melón No me quedó otra Pero me alegro de que estés aquí Lo que no he mirado es de las chicas A ver, os voy a poner a Sucred Estoy adorándolo todo ¡Todo con color rosita! ¡Es muy bonita! Y además, ¿por qué le queda todo bien a esta sim? ¡Ay, esta es holográfica! Vale, pues le voy a hacer... Me ha flipado Este look va a ser el pensado para Castiel Todos sabemos que Helen hace cosplay de Sucred Serían las mismas Lo que sí que me decía mucho eso era con Laila del secreto de Henry Me gustan esos pantalones Pero ¿dónde están esas maravillas? Esto es del high school Voy a cambiarle también el collarcito Lindo outfit Está bonito, ¿verdad? Siguiente A ver, este puede ser el de Nat Vamos a ver los colores ¡Ay, ay, ay, ay! En este me gusta, ¿eh? Mira, verde Para cambiar Sí, yo diría que este Hace que ya no sea tan serio A ver qué zapatos Falda de volantes Es que no he recordado mucho a Melody Uy, estas me gustan En blanquito Y le podemos poner, yo que sé, una pulserita o algo Al coletero Nada, en blanquito Así Y ahora estilo Armin Armin total ¡Ay! Igual Me gusta Se buguea un pelín ahí Pero me gusta ¡Ruta a Lexi! La verdad es que sí, ¿eh? Esto es muy Armin, la verdad A ver qué tengo de pendientes Sí ¿A todo? Sí Y a Lisandro A lo mejor hay algo aquí Vestido de victoriano Y unas botas negras Esto es de Nina total Este, ¿verdad? A mí este me gusta, ¿eh? Me gusta Es muy Lisandro A ver, estas en oscuro A ver, estas le quedan bonitas, ¿no? Le pongo unas medias Así Tengo que ponerle algo en el pelo Si no, no me quedo tranquila Sí a todo Ah, estas más para atrás Está mejor, ¿no? Vale Tenemos Kentin Castiel Nat Armin Y Lisandro Yo creo que vamos joyas Es que... Ay, 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 ay Pero esta sim Pero cómo la hicimos tan bonita, gente Me caso Y yo Vale, aquí encontré un pijama Porque yo encontré uno con fresitas Pero es que le tengo que poner esto Y la zapatilla de gato Vale, perfecto A ti te terminamos Estaría bien verlo La AMBA No terminamos a la AMBA A mí en la uni AMBA es de los personajes que más me gustaban De hecho, le cogí hasta cariño Pero en el instituto, ¿no? No quería ni saludarla Muy pesada Un muy buen desarrollo Con AMBA lo hicieron muy bien, la verdad Este Pero entonces la camiseta me chilla Que no sea pastel Este se parece, ¿no? Helen, este vestido no le viene A Cheryl Sinceramente, ese vestido parece el de Shrek ¡Pero Cheryl! Ya me vas a hacer cambiarlo ¿Estáis más tranquilos? Prosigamos Le voy a poner... Mira, estos son sencillos Bueno, pues este no lo inventamos, chicos ¿Por qué le veo así vestida a la AMBA? Le falta el gorrito COUGIRL A ver, creo que lo tendré Seguramente tenga el conjunto entero Aunque creo que le va más esto Qué hermosa se ve la AMBA La verdad es que está bonita Vale, esto ya se lo pusimos Uy, esto O rojo Mira, además con estos sandalios No me parece que le quedemos Porque tampoco es que sea muy arreglado Y le ponemos unos pendientitos Estos Lindísima Ahora bien Aquí... Madre mía ¿Qué te han hecho, hija? Me ha dado miedo y todo Aquí nos va a costar un poco más Yo creo Una gabardina le va re bien a Amber Algo rollo esto Uy, uy, uy Uy, 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 uy Y unas botazas hasta arriba Pero no tan hasta arriba Pero si esa es la bata de Gucci De estar por casa Estas Estas son las mejores Es la bata que te pones Cuando sales de la ducha Ah, mira Tengo bufaditas No bueno Si me pudiera con el pelo Le pongo un gorro Una boina Vale, pues ya estaría Amber Rutas de Del juego Corazón De melón En el Instituto TDM En el Instituto Así que nada, mis niños Mañana más Corazón de melón Que es que tengo un mono de los sim ¿Qué queréis que os diga? Y gracias por acompañarme otro día más Un besico Se os quiere muchísimo Adiós Wings Club El Cosmic Wings Dispeante energía Poder Poder Del Cosmic Si Te encenderás Contra la oscuridad Brilla ya La luz del Wings Club El Cosmic Wings Dispeante energía